Tiene la palabra el diputado Pablo Cossiner. Gracias, Presidente. Lo primero que quiero plantear en este debate, sobre el cual ya creo que se ha avanzado muchísimo, para no ser reiterativo, es que hay que quitar la idea de que en materia de emergencia alimentaria recién se empieza a trabajar ahora a partir de esta ley en cuanto a las responsabilidades del Estado Nacional, porque hay provincias y hay municipios que ya empezaron a avanzar, que han puesto en funcionamiento sus programas alimentarios de emergencia con fondos provinciales, con fondos municipales. Y digo esto porque justamente la emergencia alimentaria no espera a que se evalúe políticamente si conviene o no reconocer en un decreto o en un DNU que existe emergencia alimentaria. En realidad, la verdad no se la puede ocultar por más que uno no tenga vocación política de reconocerla. Y en un país donde claramente los índices que se vayan a publicar en el futuro va a indicar la continuidad de la curva creciente en pobreza que seguramente va a estar rondando cercano al 40% de nuestra población. O en un país donde se había presupuestado una inflación del 23% y vamos a tener seguramente el doble o más. O en un país en los cuales en los últimos 44 meses solamente 3 meses creció el consumo a fin del 2017. Digo, no es ilógico pensar que estemos en una emergencia alimentaria porque es una consecuencia lógica de la falta de crecimiento en la Argentina y de un plan económico que ha fracasado. Entonces, si hoy estamos debatiendo acá es porque necesitamos que el Estado Nacional acompañe muchos esfuerzos que ya se vienen realizando de diferentes sectores. Vuelvo a decir, necesitamos instrumentos, como dijo recién el diputado Lavagna, que lleguen de manera institucionalizada, ordenada, con criterios objetivos directamente al que necesita el apoyo alimentario. El objetivo de esta prórroga de la emergencia no es nada más ni nada menos que llegar con alimentos, con medicamentos a los sectores más vulnerables. Y respetando, obviamente, la capacidad de movilización de determinados sectores que hacen sentir su voz en esta ciudad, hay miles y miles de familias argentinas que están en emergencia alimentaria y que están esperando a lo largo y a lo ancho de la República Argentina hoy, respuestas. Y esto, señor Presidente, lo decimos porque aunque se pueda resolver el conflicto de la avenida 9 de julio, aunque pueda estar funcionando normalmente el metrobús, aunque no haya conflictos en la calle, no se cometa el error de pensar que el problema social o alimentario tiene respuesta o ha finalizado. El razonamiento debe ser al revés. Entonces, no esperemos que surja el conflicto para empezar a generar instancias de negociación entre el Estado y determinados sectores para destrabar la incomodidad de un conflicto. El problema no es, señor Presidente, la incomodidad de un conflicto. El problema es que hoy, a consecuencia de la recesión constante de la economía argentina, hay miles y miles de familias que no acceden regularmente a sus alimentos y a sus medicamentos. Queremos plantear, además de todo lo expuesto, concretamente dos cuestiones. Si vamos a hablar de prórroga del decreto 108 del año 2002. Primero, pongamos en funcionamiento los consejos consultivos con participación de las provincias, no puede diagramarse políticas alimentarias de manera unitaria o con concepción centralista. Las provincias, los municipios tienen que estar sentados, pero no para saber cuánta plata le van a dar. Deben estar sentados para ser corresponsables de diagramar las mejores estrategias para que los alimentos y los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar. Y el segundo punto, que nosotros lo planteamos como una propuesta de artículo, cuando decimos que a los efectos de la presente ley se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 6 del decreto 108 del 2002, que sé que totalmente no hay consenso para eso, pero vamos a seguir insistiendo. Lo decimos porque en ese artículo hay dos criterios para distribuir los fondos de la emergencia alimentaria, un 40% por los niveles de pobreza y un 60% por coparticipación. ¿Qué indica eso? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que asegurar que los fondos lleguen realmente a donde necesitan. No puede ser que tenga más fuerza el que viene a protestar a Buenos Aires que el que espera en su lugar de origen, donde vive, donde sufre, donde está su familia, que le den una respuesta en materia de alimento o medicamento. Esos criterios debemos cambiar. Por eso, señor Presidente, vamos a acompañar esta ley de emergencia, esta prórroga de instrumentos en el convencimiento que lejos está de una especulación política coyuntural. Antes de esta elección, cuando se convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el proyecto de ficha limpia, pedí la palabra y hablé de algo que no tenía que ver con eso y dije, este Congreso debe abrir sus puertas para discutir los problemas de la economía real de la Argentina. Y hablé de los problemas de alimentos, de las tarifas, de los créditos UVA, de los créditos prendarios, es porque estábamos viendo, señor Presidente, que esta agenda se nos iba a venir encima si no la tocábamos antes de la elección, después de la elección, pero es imposible seguir ocultando una realidad de una crisis social creciente que necesita respuesta en la República Argentina. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.